¡Suscríbete al canal! Standard Bank presenta más innovaciones de su programa Mileage Plus Standard Bank. El nuevo plazo fijo le permite sumar millas para viajar a todo el mundo por United y ahora también para volar en Argentina a los principales destinos turísticos. Además, esas millas se suman a las de su tarjeta Visa Mileage Plus Standard Bank. Ayer Bank Boston, hoy Standard Bank. Standard Bank. Misma historia, mismo lugar, más futuro.